... ...hoy, una vez más, hemos convocado esta movilización en nombre de H. Bildu... ...para denunciar la actitud represiva, para denunciar la actitud autoritaria... ...del gobierno del Estado español, que por la fuerza ha intervenido... ...de facto la autonomía catalana, en estos momentos no solo se están vulnerando... ...derechos, el derecho a decidir, el derecho legítimo a votar... ...sino que se están vulnerando desde luego todos los derechos básicos... ...y fundamentales, como son el derecho de información, el derecho de expresión... ...y todos los derechos civiles y políticos, por tanto, insistir en la necesidad... ...de la movilización, desde luego por parte de H. Bildu, en el conjunto de Euskal Herria... ...y en este caso en Nafarroa también, esta movilización responde a unos objetivos... ...claros, que es por una parte denunciar la actitud antidemocrática del Estado español... ...y por otra parte solidarizarnos con el pueblo de Cataluña, con sus instituciones... ...con las amenazas, con las detenciones que están recibiendo... ...solidarizarnos también con las instituciones y los cargos electos... ...y por último, hacer una apuesta y reafirmar nuestra apuesta por la democracia... ...y por la soberanía, es evidente que no van a poder parar, incluso con todas las medidas... ...represivas a su alcance, no van a poder poner puertas al mar, no van a poder parar... ...la voluntad clara de un pueblo en marcha y si poner urnas es un delito... ...y pueden requisar nueve millones de papeletas, pero hoy vamos a demostrar también... ...que hay una voluntad, que hay una gran parte de la ciudadanía, una mayoría social... ...y también en Euskal Herria y también en Nafarroa, que quiere decidir... ...que es legítimo poder decidir y desde luego la legitimidad que le damos... ...desde H. Bildu al referéndum del 1 de octubre al proceso de Cataluña... ...lo vamos a plasmar también hoy aquí, votando en esta urna que tenemos detrás. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!